Si buscamos brujas en TikTok y les pagamos para que nos lean las cartas, no sé si siguen habiendo Yo re estoy, ¿habrá? ¿Eh? ¿No les parece extremadamente sidoso? Acá vamos a tener un poco de beef, ¿vale? Tipo la gente que streamean Twitch y streamean TikTok a la vez Muy malo, muy malo Tipo, los viewers de TikTok son 6 niños ratas, boludo O sea, solamente te va a sumar números, pero por estadística Porque no van a ser como ni daño en pedo Boludo, a mí me parece recurso ver un stream simultáneo que ¡Hola chicos! ¡Le hago el chat! ¡Hola chicos de TikTok! ¡Párense a Twitch! ¡Chicos de Twitch! ¡Ahora no aguanten! ¡Vale boludo! ¡Tarón, tarón, tarón! ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? Hola si Valentina, ¿Tobias volverá a buscarme pronto? ¡No! ¡Vale! ¡Pobrecita! ¡Ah! ¡Pero estás grande! ¡Vale! ¡No! ¡Te voy a dar con euforia a Taramesa! ¡Recho! ¡Vamos a Instagram! ¡Le paso al Instagram de algún viewer! Santi de un bajo vecchio Me voy a ir retirando ¡No! ¡Ey! Te está hecho que... A mí me ocupa mucho eso del tema de... De la fama, entre comillas, ¿viste? Vos ya con 10.000 seguidores poner en Instagram Puedes hacer desastres ¡Fuego! ¡No te los despego! ¡Para que sepa que no tienen un... ¡Tarón! ¡Hola! ¿Podrías leer de esas cartas? Te revisa las redes, no solamente él Sino digamos como que hay alguien también que lo está ayudando ¡No! ¡Gebby! Zoe, ya te leí... ¡A mí, chico! Chicos, les dije que no repitan preguntas Y que los iba a silenciar Zoe, ya te leí, ya te dije lo que me decían las cartas ¡Hola! ¿Podrías leerme? Silenciada por repetir preguntas ¡Leime a mí! Sí, decime la pregunta ¿Yo? ¿Yo? Josuecito ¡La concha de Josuecito Poso Choclo! ¿Qué es eso? Quería saber cómo me iba a ir en el amor en lo que queda del año ¿Omega Lugul? ¡No! ¡Es un tarado! ¡Malajas y miganes ala teror! La dinámica es nombre completo, fecha de nacimiento, pregunta ¿Y qué puse? No ponen eso, yo no lo puedo leer ¡Pero la concha de tu madre, Bautista Añona, 29 de junio de 2001! ¡Concha de tu hermana, boludo! ¡Te lo puse entero! No lo voy a leer Capaz vos seas gordo o algo No tenés por qué decirme pelado ¡Chau! ¡Clave! ¡Cualquiera de este pelado! Bautista Añona, 29 de junio de 2001 ¿Querés saber cómo me va a ir en el amor en lo que queda del año? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no! ¡El Adini por todo se le pone! Pelado, yo no te conozco No te doy confianza como para que me digas pelado Ningún amigo mío me dice pelado Me dice por mi nombre Porque tengo nombre, no soy una cosa ¡Sombrito, tonto, posta! Bautista Añona, 29 de junio de 2001 Vamos a ver tu parte amorosa en este año No te sale parte amorosa Antes sí estabas, digamos, bien Pero ahora no No te sale parte amorosa ¡Youtube! ¡No, no! ¡Ay, te muda, gordo! ¡Pero no le pregunto nada! ¡Ey! ¿Qué? ¡Nada! Bautista Añona, 29 de junio de 2001 Clips, carré, qué mierda son Pero tus clips son una pija Léelo a Baulo Que tiene problemas de salud Y quiere ver su futuro ¿Quién es Baulo? Bautista Añona ¡Pará, Santi! ¡Sos un tonto! ¡No entendés, Santi! ¡La concha de tu madre! ¡Pilotudo! ¡Deja de apuntar por mí! ¡Pilotudo, Santi! ¡La concha apuntada de nosotros! ¡No, sos Santi! ¡Dios, yo feo! ¡Yo feo! ¿Cuándo se le va a ir al pus a Baulo? ¡Hola, Marce! ¿Cómo estamos? ¡Qué buena que estás, Fabi! ¡Pareces feminista! ¡Me encanta! ¡Recopada, Fabi, boludo! ¡No sé qué hacer! Voy a recortar la pantalla Pero se va a ver igual, ¿o no? Me llamo Bautista Y me gustaría saber Sobre mi salud Tema de salud A ver Yo Bautista Tema de salud Sí marca el tema de chequeo No es grave Y el tema de lo que es dinero Sí hay una apertura O sea, como que Va a empezar a haber Una circulación De todo lo que es El tema económico O va a empezar a manejarte Vos Independiente Con el tema de lo que es Esa Quiero saber si van a matar a la Cristo ¡No! Flaco Yo no soy de ningún partido político Pero... Léeme a mí Pero es un tarado Pregunta si su esposo ya no la ama ¡No! Tu esposo Me dice que te engaña con otra mujer ¡Léeme! De Libra Mi elfa ya no me quiere ¿Quién es elfa? Léeme Léeme Hola, soy Sara Acuario Le van a dar ¡Léeme! María de Virgo ¡Media la c... Que eres buen amores Pues ya llevamos una hora de directo No, no, no Estoy agotada No, no, no ¡Mua! ¡Tarot! Que lo que pasó que en Argentina Que casi matan a la vicepresidenta O intentaron hacerlo Es una cortina de humo Para que ya nadie hable De la relación de Jenita ¡Eh! ¡Mua! El choclo es horrible Que nada Porque no lo puedo comer por los brackets Decime por favor que no esco que el choclo es horrible Me disculparán pero el vicio me llama El pucho mágico O el pucho ¡No, no, no! Es tabaco, Twitch ¿Ya recopás también o no? Compartí uno con un Virgo como vos ni envío ¿Es medio el acné la verdad? No Y espero que no Yo no le puse eso, chicos Se lo juro por Dios No me lo dijo a mí ¿Qué dijo? O sea que tiene que es Me parece atractivo Yo los conozco ¡Bueno, bueno, qué! ¡No, no, no! ¡No, dale, chicos, por favor! ¡Clip! ¿Qué? ¿Cómo? Me estoy cagando ¿Qué quieren que les diga? Nunca en la vida me pasó en stream Me la bancan Dejo a la chica el tarot Y voy a cagar Pero no le hablen O sea que la mina Hable lo que quiera Esto se guarda para mañana Vayan probar a qué tal Creo que Está en mi top 2 Dijeron que está saliendo ¿En qué? En un stream de Twitch Primero el nombre Bautista es Coso Es Red de Virgo Es como cuando te llamas No sé, Tiago Es un nombre Red contra de Virgo Nombre tan de tincho No existe Con un nombre tan Tincho No vas a tener novia nunca Nombre de granudo Noirónicamente, sí Hola, chichés Hola, chichés ¿Te portaban bien? Uh, hay mucha risa Te bardió Red de Virgo Es como cuando te llamas Nombre de granudo Noirónicamente, sí ¿Qué? De granudo Yo estaba haciendo caca Vayan probar a qué tal No Tres minutos me fui Me fijo, hijé No vas a ver esto Pero sos un capo Me dijo tu chat Que me redabas No, no Para, 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 para Yo te voy a contar la situación Para, para, para Para, para, para Yo te voy a contar la situación Voy a contar la situación No, no Yo no soy un zarpado Estaba viendo videos de Tarot En TikTok Y me fui al baño Y dejé tu TikTok abierto Y estos zarpados de mierda Encontraron tu TikTok Y empezaron a poner pelotudeces Pero no fueron mi intención Pero contestame Y qué Pero, pero Pará, pará, pará Pará Volvés loco a esto, boludo Volvés loco a esto